¡Buenos días Javier! ¡Buenos días Soledad! ¡Vamos a ver qué nos tenemos hoy de receta! Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, es una tortilla, vosotros sabéis tradicionalmente que son de patata, bueno pues hoy la vamos a hacer de coliflor. Antes de empezar a cocinar no se os olvide recordar siempre las manos bien lavadas, no las enjuagamos y las lavamos con jabón. Bien escurrida, os la secamos y ya podemos empezar con la tarea. ¿Qué ingredientes lleva? Bueno pues como toda tortilla necesitamos huevos, vamos a usar 5 huevos, tenemos una coliflor que hemos cogido pequeñita y tenemos una cebolla. Oye Soledad, este plato es del tipo que nos... Ese también está hecho en la impresora. Son curiosos, son muy bien hechos y son como los que nos presentaste en una receta anterior. Sí, sí. Tengo puesto el agua coce y la coliflor ya partida en arbolitos, lo que voy a hacer directamente la voy a poner con el agua fría, en condiciones normales la pondría con agua caliente, porque lo que quiero con la verdura es que me quede terza, entonces si la quiero así, agua caliente. Aquí me interesa que se me ablande un poco más y además le voy a dar un poco más de tiempo de cocción, porque luego la voy a tener que picar para hacer la tortilla. Entonces, la añadimos con el agua fría. Esas cosas son importantes que lo sepáis. Cuando queremos, como por ejemplo cuando hacemos los caldos o fondos o ese tipo de preparaciones, lo que hacemos es echarlo en frío, porque así nos suelta toda la sustancia. Nos suelta el caldo. Adelantada la cebolla picada. La cebolla es un poco grande, por coliflor que es pequeñita, entonces lo que voy a hacer es no añadírsela. Entonces lo que voy a hacer es, no empezar el corte, lo que hago es, le doy un corte un poco menos de la mitad. Esta la reservo y lo que hacemos es cortarla como hemos cortado la otra. En trocitos pequeñitos, ¿no? Sí. En una brunoise no demasiado pequeña. Y con esta cebolla me va a valer. Y como veis, ya tengo cocida la coliflor y ahora lo que voy a hacer va a ser partirlas, pues también en una brunoise más o menos del mismo tamaño. Bueno, vamos a empezar a partir la coliflor, que la voy a partir también en trocitos pequeños, sí. Luego lo que vamos a hacer va a ser, hacer un sofrito con la cebolla, añadirle la coliflor, la salteamos y luego ya cojamos la tortilla. Dejarme que yo adelante esto y ahora volvemos. Ahora voy con el último. Lo hacemos siempre para cortar, primero en un sentido, luego en el otro y en el otro. y luego repitamos. Pasamos bien para quedarlo picado finito. Bueno, pues ahora que lo tenemos todo picadito, nos vamos a la cocina. Tengo ya la sartén puesta a calentar, me falta un poquito, le echo un buen chorrito de aceite, como 4 o 5 cucharadas soperas. Voy a dejar que se me caliente un poco. Le añado primero la cebolla, primero se ha frío un poquito la cebolla, porque la coliflor, como la tenemos cocida y partida pequeñita, la vamos a saltear en un momentino. Entonces me interesa que la cebolla no me quede cruda en la tortilla. Pues ya lo tenemos, el aceite caliente. Y le añadimos la cebolla. Como veis, enseguida ha empezado a freír. Le añado un poquito de sal, para ayudarla a pocharse. La vamos a dejar, como siempre decimos, primero a fuego alto, luego bajamos un poquito, y en 10-12 minutos la tenemos lo suficientemente pochada como para añadir de la coliflor. Ya, como veis, la tengo pochadita, lo que voy a hacer, porque la tenía al mínimo, la voy a poner al máximo. La voy a dejar que se levante un poco el fuego, añadimos la coliflor. Le agregamos el puntito de sal para la coliflor y la dejamos refreír y luego ya montamos la tora. Ya me ha cogido temperatura y ahora le añadimos la coliflor. Esto es una buena manera de que los niños meterlos en las verduras, porque la verdad es que cuando la hagáis, vais a notar que prácticamente parece una tortilla de patata. Es que no van a distinguir, es que los críos no van a saber que no es patata. Y entonces una manera de meterla en estas mismas tortillas, podemos hacer con calabacín, con berenjena. Lo que pasa es que la que más se asemeja a la tortilla de patata es esta. Yo recomiendo que lo hagáis porque es una buena idea para meter a los niños en las verduras. Javier, hicimos una receta también de ensaladilla rusa con coliflor. Efectivamente. Que tú decías también lo mismo para los niños. Efectivamente, tenéis ahí que es prácticamente un sustituto de la patata. Y si la habéis hecho, habéis notado que prácticamente no se nota la diferencia entre la patata y la coliflor. Lo que vamos a hacer es dejar el enlace abajo en las explicaciones para que la podáis rescatar y si queréis hacerla. Bueno, le voy a añadir un poquito de sal. Luego de esta manera, cuando le echemos los huevos a la tortilla, probamos el punto de sal. Entonces esto, como ya os digo, como está la coliflor cogida, es únicamente un salto para que coja el gustito de la cebolla. Sí, al estar tan pequeñita también enseguida la coja. Sí, eso lo hacemos. Le voy a bajar un poquito el fuego, la voy a dejar ahí dos o tres minutillos y enseguida la sal. Bueno, vamos a echarle los cinco huevos y la cuajamos. Primero los bates, ¿no, Javier? Sí, sí, los batimos. Claro, como para una tortilla. Sí, los batimos. Lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer un poquito el sal. Vale meprovamos a hacer un poquito mejor. Y ya un poquito más. Toda la pqueña del fadera. Y lo que va a hacer. ya lo tenemos bien batido y se lo añadimos a la poliflor y la cebolla lo mezclamos bien ya tengo puesto la sartén en el fuego le vamos a añadir un poquito de aceite un par de cucharadas o tres veis que ya está el aceite bien caliente y le voy a bajar el fuego ya pero eso se tendrá que cuajar al fuego adentro claro, eso lo cuajamos y le vamos dando vueltas y vueltas y no quiero que se me arrebate el huevo entonces la primera impresión para sellar el huevo, para sellar la tortilla es que esté el aceite bien caliente luego lo bajamos como siempre fuego medio en mi cocina que ya sabéis que tiene del 1 al 12 lo pongo entre el 3 y el 4 bueno, vamos a dar una vuelta para eso nos ayudamos de esta sartén y sobre el trozo de el cacharro que hemos usado para para coliflor lo ponemos para no manchar entonces lo que vamos a hacer es darle forma y dejarla al mínimo que se nos cuaje damos un ratito y luego ya le subiremos el fuego ya la tengo cuajada, apago el fuego la veis por los dos lados el aspecto de todo cogemos un plato para servirla y ahora la presentamos así nos ha quedado nuestra tortilla yo os invito a que la hagáis sobre todo por lo que os decía antes que es una manera de introducir la verdura a los niños porque probarla de verdad es prácticamente igual que una tortilla de patatas le vamos a dar un corte para que veáis como queda oye, nos queda perfectamente cuajada y exactamente igual que si fuera una tortilla de patatas espero que la hagáis porque es una buena idea para meter la verdura en la dieta de los críos y además está muy buena muy bien Javier, hasta el próximo programa hasta el próximo día ¡Gracias!